La Policía Nacional Civil reportó una persona fallecida tras ser atropellada por un bus de la Ruta 202 que hace su recorrido de Aguachapán a San Salvador y viceversa. El hecho ocurrió sobre la 2ª Calle Poniente y 6ª Avenida Sur en Santa Tecla. El conductor de la unidad permaneció en la escena, por lo que no fue detenido por las autoridades. En el kilómetro 31 de la carretera a San Juano Pico, un motociclista resultó gravemente lesionado. De acuerdo con información emitida por los socorristas, la víctima habría sido impactada por una rastra que salía de un predio que se encontraba en la zona. En Santa Ana, un hombre de 50 años fue atendido por cuerpos de socorro, luego de ser embestido por una motocicleta en zona conocida como Redondela Ceiba, en el kilómetro 63 de la carretera panamericana. Siempre en Santa Ana, en calle Antigua a San Salvador, en zona conocida como El Molino, un motociclista se llevó la peor parte tras impactar con un pick-up. Socorristas que atendieron a la víctima manifestaron que fue trasladado con heridas de gravedad hacia un hospital. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta el 20 de febrero se reportan 2.444 accidentes de tránsito, 32 más que el año anterior. Sin embargo, la cifra de lesionados refleja una leve disminución, cerrando hasta el 20 de febrero con 1.458, 5 menos que en 2022. Asimismo, la cifra de mortalidad por accidentes de tránsito refleja una baja de 17 personas menos que el año anterior. William Trujillo, TCS Noticias.